Estamos acá en el homenaje a Suárez, unas palabras. Bueno, ya hemos dicho todo en el escenario, en contacto con los compañeros, con los familiares, el recuerdo de esa jornada trágica del 9 al 12 de junio del 56, que marcó con mucho dolor la historia futuro, futuro de nuestra patria. Aquí no se puede analizar la década del 70 sin haber hablado del 55, de lo que fueron los bombardeos, y por supuesto el 56 con estos fusilamientos, se ha generado la violencia. Entonces, un día mi pibe, que fue al Museo Evita, tenía 8 años y fue a ver las lanchitas, las pelotas, las obras, y cuando se encontró conmigo me dice, papá, ¿cuándo empezó el odio? Esa fue la pregunta que me hizo, y me incomodó la pregunta porque me hizo revisar la historia y creo que el odio empezó en esos bombardeos y en estos fusilamientos. Ahí empieza una matriz de dependencia con violencia, donde los sectores del poder, del poder real económico de la Argentina, ya empezaron a utilizar métodos terribles de exterminio, sin ningún tipo de piedad, sin ningún apego a las normas democráticas. Por eso estamos valorando tanto estos 30 años ininterrumpidos de democracia, donde hay una sociedad que aspira a una transformación, a un objetivo de inclusión y de justicia social en términos institucionales. Por eso estos 30 años ininterrumpidos de democracia nos permiten recordar estos mártires desde la profundidad, saber que nunca más tenemos que volver a una historia de tragedia ni de violencia, pero que no hay que detenerse en los objetivos de inclusión y de justicia social.